Es mentira y el resto mentira Alma bella Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias, si me amas, dímelo Si me odias, dímelo, si te gusto, dímelo Si me adoras, dímelo, si me amas, dímelo Y busco un gran consuelo para mi corazón herido No soy un gran consuelo para esta ni destilla No soy un gran consuelo para esta ni destilla Que me atormenta, que me atormenta destrozando mi vida Que me atormenta, que me atormenta destrozando mi vida Yo lo he querido tanto y lo sigo queriendo Yo lo he querido tanto y lo sigo queriendo Pero por otra, pero por otra se fue y me dejó sola Pero por otra, pero por otra se fue y me dejó sola Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con ese gran dolor Pero por otra, pero por otra se fue y me dejó sola Pero por otra, pero por otra se fue y me dejó sola Y a seguir bailando con las chicas de Alma de Jack Y lloro por quererte, por amarte, por dejarte Y lloro por quererte Por amarte, por dejarte Ay, cariño Ay, mi vida Luzas, pero luzas Me abandones, cariño Luzas, pero luzas Me abandones, cariño Tiene H-Récords Hey, 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 hey Ya te ve